Te bendecimos Señor, te adoramos, eres bienvenido Espíritu Santo. Eres fuego en el monte y agua en desiertos, respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos y aliento vivo. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Eres malo que sana y trae esperanza, renuevo de paz para el alma cansada. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. 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 No creemos, no creemos, tu poder todo lo puede hacer, no creemos, Santo Espíritu es, Santo Espíritu ven, muévete. Te adoramos, Santo Espíritu ven, muévete, te llamamos Señor, Santo Espíritu ven, muévete. Santo Espíritu ven, muévete. No creemos, no creemos, tu poder todo lo puede hacer, no creemos, Santo Espíritu ven. No creemos, no creemos, no creemos, tu poder todo lo puede hacer, no creemos, Santo Espíritu ven. Santo Espíritu ven, muévete. Te llamamos, Santo Espíritu ven, muévete. 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 Gracias por ver el video